Yo necesito un amor que no tenga rencor en su pecho Que no sea malo por lo que le han hecho Que mi pasado quiera olvidar Todo amor tan completo que genere envidia Que me dé felicidad Y que me haga volver a amar Yo necesito un amor Que me enamore, que me enamore Yo necesito un amor Que me enamore, un amor Yo necesito un amor Que me enamore, que me enamore Un amor tan completo que genere envidia Que me dé felicidad Y que me haga volver a amar Yo necesito un amor que no tenga rencor en su pecho Que no sea malo por lo que le han hecho Que mi pasado quiera olvidar Todo amor tan completo que genere envidia Que me dé felicidad Y que me haga volver a amar Yo necesito un amor